Si no estuvieras tú, sentado junto a mí, ¿con quién podría hablar? Si no estuvieras tú, en este amanecer, ¿a quién podría amar? Si no estuvieras tú, ¿a quién podría dar un trozo de mi alma? ¿A quién podría querer, a quién sería fiel, si no estuvieras tú? Si no estuvieras tú, cerca de mí, no habría una canción, para inventar, ni habría una razón, para vivir, ni un sueño que contar. Si no estuvieras tú, no habría amor, ni flores que cuidar, en mi balcón, habría un corazón, en soledad, si no estuvieras tú. Si no estuvieras tú, en esta tarde gris, ¿dónde andaría yo? Si no estuvieras tú, haciéndome sentir, ¿qué sentiría yo? Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, ¿a quién le iba a contar, que tuve una cabida? ¿Quién me iba a contar, quién me iba a contar, quién me iba a ayudar, si no estuvieras tú? Si no estuvieras tú, sentado junto a mí, ¿con quién podría hablar? Si no estuvieras tú, en este amanecer, ¿a quién podría dar, un trozo de mi alma? ¿A quién podría creer, a quién sería fiel, si no estuvieras tú? ¿A quién podría dar, un trozo de mi alma?